No podemos dar esa información. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Personal, decíamos de Prefectura que nos acaban de informar que nos pueden dar información, así que vamos a tener que esperar hasta que termine el operativo para ver si se trata. Lo cierto es que también eso estamos viendo en este momento, que están haciendo como un relevamiento de las cosas que están en todos los alrededores de la caja y están presentando billetes en efectivo. Seguramente están contando ahí, acá estamos viendo, que tendrá que ver con los impuestos, con la FIP, o mercaderías que se reciben de otros lugares, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, mercadería que viene de otros países y que a veces no es registrada al ingresar a la Nación. Bueno, de esto no podemos decir nada todavía porque el personal está trabajando adentro, están las puertas cerradas y el operativo se está llevando a cabo en el interior, los empleados están a un postrado. así que si podemos llenar un poquito con esta gente que está haciendo el operativo acá. La verdad que no tenemos conocimiento de qué se trata, pero sí vemos que es una camioneta de prehistoria en la Argentina que está realizando el operativo. No sabemos si viene por el lado laboral, por el lado de las mercaderías, ¿no es cierto? Que ingresan al país, que podrían manejar este tipo de negocios, como manejan un montón de otros negocios, pero en este caso, en esta ocasión, manejando hasta esta operativa que se está realizando acá desde horas tempranas. Gracias.